¿Qué preocupa ferreteros incremento de precios de materiales de la construcción? Los comerciantes del sector ferretero tienen la esperanza de que los importadores e industriales bajen los precios de algunos insumos para beneficio de los clientes finales. Desde la pandemia para acá, para decirte que un producto ha podido aumentar hasta más del 100%. En el mercado interno el cemento se mantiene alto, la varilla se mantiene alta, el cemento blanco no aparece, el cemento gris hay ofertas pero no es tan asequible como uno quisiera. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.